Y Ceutec da por inaugurado el primer festival folclórico en San Pedro Sula. Hacemos un enlace con Mariela Manzanares, quien nos trae todos los detalles. Gracias compañeros, buenas tardes. A mi lado el ingeniero Leandro Flores. Conversamos en referencia a un importante evento que se desarrolla en este momento en Ceutec, San Pedro Sula, el primer festival folclórico. Ingeniero, cuéntenos, ¿de qué se trata? En este caso, buenos días, agradecerles la oportunidad de que sean ustedes que estén cubriendo este magno evento. Quiero comentarles que la finalidad de este proyecto como tal es fomentar la cultura, la gastronomía, dar a conocer lo que somos en Honduras. En este caso tenemos representantes de diferentes países, tenemos representantes de México, Ecuador, de Colombia, por mencionarle a algunos de los que están hoy en día en nuestra casa, que es Ceutec, San Pedro Sula. Inició este proyecto de la Esperanza Intibucá con una gira, continuando con Marcala y cerrando. Vamos a estar tres días en San Pedro Sula, jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de julio, donde van a haber diferentes eventos, conferencias de inauguración, talleres, diferentes bailes de los representantes de los países que ya han mencionado, y donde vamos a poder asistir. Esto es abierto al público en general, no solamente a lo que son la población estudiantil de Ceutec, sino a nivel Honduras, que nos quieren visitar. Además, mencionar lo que se está recetando, en este caso, la cultura hondureña con el proclor. En este caso, nuestras comidas, nuestra tradición, nuestros trajes típicos, quiénes somos, quién nos identifica, ¿verdad?, como país, como nación. Como Ceutec, ¿cómo se sienten al saber que han elegido este espacio, esta sede, para desarrollar tan importante evento, que cuenta con la presencia de personas de nivel internacional? De hecho, muy felices, ¿verdad?, y agradecidos por la oportunidad de que también ellos se sienten en casa, ¿verdad?, abrir las puertas de Ceutec, para que puedan estar tres días consecutivos, con una agenda bastante amplia, diferentes actividades, promocionando, ¿verdad?, su cultura, la nuestra, y ese intercambio internacional. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Leandro Flores. Nos actualiza información referente a los eventos que se van a desarrollar mediante este importante evento folclórico. Compañeros, con ustedes, vuelvo nuevamente a Saludio Principal.